¿Qué es la Palabra de Dios? A alguna parte, a la luz. O puedes ir por un camino que no te conduce a ninguna parte o te conduce a la oscuridad. Tal vez te ha pasado, ¿verdad? Cuando vas de pronto en tu carro y te metes por una carreterilla y de pronto llegas a un punto muerto, o sea, no sigue nada. Llegaste a ninguna parte prácticamente, a un sitio donde no hay nada. Nos puede pasar en la vida. Por eso, el Señor quiere que hallamos por el camino recto, por el camino de la verdad, que es el camino de su Evangelio, de su amor y del ejemplo de los santos. Por eso, estamos mirando a San José como un ejemplo de un caminante en un camino de verdad y que le llevó a la verdadera luz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, San José. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Reflexión para el día cuarto. Del Evangelio de San Mateo, capítulo segundo. Jesús, un día, habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Les dijo, el más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso programa para este caminar. Recibimos hoy una cuarta luz. ¿Te acuerdas en nuestra primera oración? La paciencia. Luego vimos la prudencia. Luego vimos la virtud inmensa de la obediencia. Y hoy se nos insiste en una actitud, que es también una virtud, porque no se encuentra en todas partes, porque para hacerlo necesito una determinación de mi vida. Virtud significa fuerza. Y por eso cada virtud es una fuerza que yo, con la ayuda de Dios, voy haciendo para seguir este camino correctamente. Y hoy ya lo viste claro. ¿Cuál es la virtud más fundamental? La virtud del servicio. Es estar al servicio de los demás. Porque dice el Evangelio, que el que quiera ser grande, se haga el servidor de todos. No para dominar, sino para servir. El servicio es la manera más grande de poder entonces entrar y estar con los demás. Servir es la manera más agradable de hacer la vida supremamente grata para con todos. Los cristianos somos servidores, ¿sí? Porque somos seguidores de Jesús, el gran servidor del Padre y de la humanidad. ¿Y por qué San José entonces se constituyó en el servidor de Jesús y de María? Y a través de ellos, servidor de la Iglesia. Porque cuidó aquella célula de la fe, la familia de Nazaret, aquella célula de la Iglesia, la familia de Nazaret. Y sirvió sin cesar. Y por eso ejerció su labor de padre maravillosamente. Pero también fue carpintero. Y sirvió a través entonces de un buen obrero de una manera estupenda. Que bueno que nosotros sepamos servir. Servir día y noche. Servir de la manera más extraordinaria posible. Siempre estar dando algo en bien de los demás. Aquello es servir. A veces hay maneras grandes de servir. Haciendo una gran labor. Tratando de llevar un momento cumbre. Pero otras veces son servicios pequeñines. Servicios que nadie ve. Pero que Dios ve. Y sobre todo que mi corazón dice. Señor, estoy sirviendo como tú. Y estoy aprendiendo de San José a servir también cada día. El servicio entonces es una manera hermosa de hacer la vida grata de todos los demás. Y por lo tanto de tener la satisfacción de servir. Que bueno uno, al llegar la noche, uno poder pensar y decir, bueno, hoy a quién he servido. Hoy he servido para algo, para bien o para mal. Pero hoy he servido humildemente al bien maravilloso. Que entonces nosotros aprendamos a ser serviciales como lo fue San José siguiendo la gran enseñanza de Jesús. Con los gozos entonces, gozémonos en cómo el servicio nos pone con un gran sentido de vivir esta vida mortal. Tu vida fue tan pura que en todo eres insegundo. Después de María el mundo, vio tan santa criatura. Y así fue tu ventura entre todos sin igual. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Tu santidad declara aquel caso soberano. Cuando en tu santa mano floreció la seca vara. Y porque nadie dudara, hizo el cielo esta señal. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. A tu muerte dichosa estuvo siempre contigo el mismo humanado Dios. Con María tu esposa y gloria tan prodigiosa, canta el coro angelical. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Con Cristo resucitaste en cuerpo y alma glorioso. Y a los cielos victorioso, a Jesús acompañaste. Y a su derecha te sentaste formando coro especial. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Allá está como abogado de todos los pecadores. Alcanzando mil favores aquel que te llama atribulado. Ninguno desconsolado salió de este tribunal. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Pues eres santo sin igual y de Dios el más amado. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Oración final. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda. En estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toma mi confianza que está toda puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. Y concedenos, Señor, ser siempre serviciales. Así estaremos sembrando el bien por doquier. Que la bendición de Dios te acompañe siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.